...y la forma de mi colega aquí presente en el sentido de que puede declarar esta prueba de una forma ilegal. Claramente, mi intercambio de información y prueba dice cuál fue el objeto de venir a declarar y estar sentado el doctor ahí en el letrado. Yo no estoy induciendo a la tal testigo en que me venga a contar la vida privada de la señora Iñana, con todo respeto. Uno, porque soy mujer. Dos, como persona tanto por parte de ella como la mía. Entonces, si bien es cierto, dice que el Código Procesal Penal sobre la abstención, usted se le va a preguntar al corto sí, puede abstenerse a continuar a declarar o puede continuar declarando. Pero no es que por el sigilo profesional, como dice el doctor y colega, es que está rompiendo. No es esa situación. A mí lo que me interesa es venir a aclarar la verdad. Y simplemente lo que yo quiero es que diga si fue valorada. No le estoy preguntando, ni le estoy haciendo preguntas íntimas como la valoró, que es lo que le hizo, con todo respeto, como la puso en el consultorio, que es posible, si estaba sentada, si estaba... Eso no le estoy preguntando. Simplemente estoy haciendo esa línea de preguntas para llegar más a lo que yo. No es...